Música Patrocinando e impulsando iniciativas de esta naturaleza Yendo la industria del futuro de Alec Producto Nos enteramos de que el 70% de la robótica del mundo la produce en 5 países Y dentro de ellos 3, Japón, Estados Unidos y Alemania Son los productores de robots y equipos más modernos y de mayor valor Y China y Corea del Sur son los otros dos que apuestan al mercado de valor más alto Pero sin embargo con una presencia en términos de usuarios sumamente elevada La guerra está planteada en términos de la creación, producción y distribución De las nuevas tecnologías que se van poniendo al servicio de los usuarios Y la clase médica lógicamente vive expectante en los grandes países en búsqueda Y colaborando incluso en el desarrollo de las innovaciones tecnológicas Que conduzca a la solución de los problemas que en la práctica se van presentando Quizás pocos saben el gran impacto que tiene el conocimiento y las habilidades de un cirujano Cuando se mezcla con los innovadores en la búsqueda de la solución De un problema que tiene en su ejercicio Y va marcando pautas en la búsqueda de esa solución Hasta que al fin el mercado conoce un producto Pero que no conoce lo que está detrás de un médico Con una experiencia extraordinaria que ha colaborado en la elaboración de esa innovación En esa mezcla, en ese malidade Crece y se desarrolla la innovación tecnológica vinculada a la salud Ese proceso inició y no concluirá jamás Hoy día Si la robótica se concentra en 5 países de 191 Hay que ver que están haciendo Los 186 que están fuera de esa producción Repartirnos el 30% restante Que podemos decir que está en 5 más Los demás somos consumidores ¿Qué va a pasar con la práctica médica del futuro? Si una de las quejas que tenemos hoy es No solamente la existencia y la admiración que tenemos por la tecnología nueva que estamos mirando Sino también el desafío ético Que está implicando la deshumanización de la práctica médica Y si comprobó, vamos a operar ¿Quién le va a pasar la mano al paciente? ¿Cómo vamos a ir resolviendo simultáneamente ese desafío? Creo que la nueva robótica está planteando al ejercicio médico internacional Creo que es una gran labor que le queda a las universidades y las escuelas de medicina De empezar a trabajar Primero el vínculo en la formación de los estudiantes con la robótica Y felicito a las universidades que están incursionando en la instalación de salas de robótica para la enseñanza Que es un factor clave Porque el desarrollo robótico que estamos mirando hoy Si no lo llevamos a las escuelas Nos va a crear un problema todavía mucho mayor Porque va a aumentar las desigualdades de los técnicos que tienen que ver con ellas Las universidades están obligadas a hacer incursión en la robótica E introducir a los estudiantes desde ya La simulación Creo a Pucamayma, Pintet Y otras universidades La UNFU Que han hecho grandes inversiones Con fines de que sus estudiantes tengan una aproximación A la robótica en la enseñanza de la medicina Tenemos que fortalecerla y darle todos los apoyos posibles Porque desde ahí tiene que empezar la cultura en el médico Del vínculo con la robótica Y es el lugar donde todavía en las escuelas de medicina Se habla de la ética médica Y es el lugar preciso para iniciar ese proceso de vínculo No se trata solamente de desarrollar grandes artigunios a los que estamos sumamente contentos de que ellos se hagan Se trata de atender con mecanismos tecnológicos innovadores A los seres humanos en la solución de su demanda de salud Así es que Quiero Quiero Alentar Ante todo A mis universidades A nuestras universidades Y como ministerio Asumo también el reto en esta dirección De favorecer Las innovaciones Porque también aquí Se están haciendo innovaciones Aquí Muchos de los equipos En instrumentos Productos sanitarios Que ustedes ven a nivel internacional Se producen en las zonas francas dominicanas Mectroni para decir Una de las más potentes a nivel mundial Tiene Su planta aquí en San Isidro Produciendo artigunios bastante importantes Y que están innovando permanentemente Con el acompañamiento incluso de médicos dominicanos Que están participando en el desarrollo de esas nuevas tecnologías Así es que La República Dominicana Si bien está por esta parte de manufactura trabajando Debiera también Favorecer Las investigaciones Y las innovaciones tecnológicas En el campo de la salud Porque tenemos Tenemos muchos recursos humanos Y tenemos Un país abierto totalmente al mundo Que pueda traer A grandes pensadores Y trabajadores de la tecnología Y que puede además Traer a nuestro país Inversiones Y ya lo está haciendo Que permitan Entrar En esta industria moderna Que está acopando prácticamente Toda la producción mundial Siempre digo Que vendiendo banano Mango Y materias primas Este desarrollo No será sostenible El motor de la economía dominicana Sigue siendo el turismo Y recientemente vimos Las fragilidades que tiene Y Alejandro que está por aquí Lo sabe Lo hemos sufrido Lo hemos tratado de enfrentar Con la verdad Que tenemos Y sin embargo La lucha de intereses Nos ha afectado A tal punto Que el gobernador Del Banco Central En el último Consejo de Competitividad Informaba que habíamos perdido Unos 400 millones de pesos Y que esto había explicado Y explica La muesca que ha hecho El dólar en el mercado Son 400 millones de dólares Que nos han faltado Y que hemos perdido En base a una campaña Internacional injusta Sin fundamentos Pero que al fin y al cabo Nos ha afectado Tenemos Suficientes recursos Para uniendo esa tecnología Y atrayendo Las inversiones necesarias Podamos tener Un turismo de salud Saludable Que fortalezca Esta industria nacional Que hoy tenemos Bien ganada Bien sudada Y bien planificada Tenemos La obligación De aumentar Nuestras capacidades De recursos humanos Ayer Ayer depositaba En el Ministerio De Administración Pública El nuevo manual Que funciona Del Ministerio De Salud Que no tenía Paradójicamente Un monstruo Organizativo Como ese Y en el Hemos consignado Un viceministerio De investigación Información Y capacitación De recursos humanos Y hemos Y hemos Y hemos Apartado Un fondo De 50 millones De pesos Para empezar La labor De apoyo A todo lo que Este Congreso Puede significar Para la investigación Y el desarrollo Sin investigación Sin desarrollo El turismo Puede fallar Sobre todo En un ambiente De cambio climático Donde las islas Están amenazadas En los recursos humanos Está la clave De la innovación Moderna En cualquier rincón Surge alguien Con una idea Fantástica Que si encontrara El nicho Adecuado Para desarrollarla Pudiera convertirse En una fuente De riqueza Importante Y es lo que Ha pasado En los grandes países Cuando Microsoft Empezó Nadie Se imaginaba Que en una marquesina Podría iniciarse Un gigante De esa naturaleza Y así fue Debo contar A propósito Del patrocinio De la embajada De Francia Una experiencia Que viví En el Ministerio De Educación Superior Ciencia Y Tecnología Creando El programa Calíro De ingeniería Y me enteré De que ya están Aquí Los primeros 12 PHD De ese programa Que para mí En el año 2012 Cuando llegué allí Constituyó una pesadilla Porque estábamos Perdiendo una Notación De 300 300 mil euros Para iniciar Ese programa Pero no habíamos Desarrollado El plan Operativo Para su implementación Íbamos a perder El dinero En 30 días Pudimos desarrollar Ese plan Operativo Y poner en acción El programa Que hoy No solamente Ha graduado En el INSA Francés En el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas A 12 ingenieros En doctorado Sino que tenemos 17 más En camino Con lo cual Puedo decir Que si queremos Esta revolución Digital Tenemos que pensar En los ingenieros Que la están Llevando a cabo Que no lo vamos a hacer Usando las carreras Tradicionales Sino que Las robóticas La ingeniería Las matemáticas Están en la base De ese liderazgo De los cinco países Por tanto Entre Tecnología Cultura Y educación Hay Una alianza Necesaria E imprescindible Que empujar En nuestro caso Con pequeños proyectos Nunca de inicio Se ve La trascendencia Que puedan tener Pero si les digo Digo que de esos doce Que fueron a Francia Tres de ellos No tuvimos que financiarlo En el Mesí Porque Tres empresas francesas Inmediatamente Se hicieron cargo Del financiamiento Del doctorado Y uno de ellos Incluso Con un resultado Alentador Para la empresa Que los patrocinó Nos dice Nos dice Que esta revolución Digital Descansa Esencialmente En los seres humanos En el conocimiento En la idea Y en los desarrolladores Que tienen Digamos Ese toque Pragmático Que los ingenieros Saben Cómo ir Moviendo la idea Hasta lograr Un producto Comercializable Y generador De riqueza Quizás En este nuevo Viceministerio Estamos empujando Uno de los esfuerzos Principales De inicio Que vamos a hacer Sala de investigación Clínica Para ello Se enviamos Al curso Que da Jalba Aquí con Simbioclip En el hospital Cabral y Valle A 22 estudiantes Que acaban De concluir Ese curso De investigación Clínica Aplicada Y que será La base De una maestría De investigación Clínica Que estamos Ya diseñando Con la finalidad De empujar Y luego pasar Al doctorado En investigación Clínica Que es también Importante Para la Vigilancia Sanitaria Y epidemiológica Que es importante Para conocer Todo El gran Tema De hoy Que tiene que ver Con la data Y para no Extenderme más Decirle Que uno De los mayores Esfuerzos Junto a esta Revolución Digital Que estamos viviendo Que República Dominicana Tiene que hacer Está vinculada Al tema De la data Es El arma El insumo Que necesitan Los investigadores La ciudadanía Para desarrollar Nuevas ideas E ir Identificando Las nuevas necesidades Que la sociedad Va generando Hay que apostar A la revolución Digital Sí o sí Y soy De los convencidos De que tenemos Una juventud Inteligente Lanzada Capaz De asumir Desafíos Y que puede Dar Continuidad Al país Que a pesar De los pesimistas Dominicanos Del que hablábamos Coso Cuello Ha sobrevivido Al tiempo Se ha hervido Y creo que tenemos Un hermoso país Hoy A pesar De las cosas Negativas Que se ven Si miramos Fuera Soy de los que Se siente Orgulloso Del país De paz De tranquilidad Y que está Avanzando Con sus Emprendedores Con su Inteligencia Hacia un país Cada vez mejor Muchas gracias Y muchos éxitos Aplausos Aplausos De la vida De la vida Que se siente Un lugar De la vida